Bueno, muy bien, está con nosotros el Dr. Lastreto. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, Lagi. ¡Hola, doctor! Podemos incursionar, no sé si... No, no se crea, ¿eh? No sé si incursionar en la vida privada, porque no es nuestra misión, pero... ¿Cómo le ha ido de viaje? Muy bien. Bien. Porque hay una parte científica y una parte privada. La vamos a pronunciar por la científica. Una parte cultural y una parte científica. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo le fue en Las Vegas? Bien, bien, bien. Bien, mire, yo creo que la mayoría de la gente que no ha ido a Las Vegas tenía el concepto que tenía yo. Esto debe ser un parque de diversiones para grande, ¿no es cierto? Para invierno. Sí. Aparte de eso, que sí existe, es una ciudad realmente impresionante, ¿no? Y es difícil contar cómo es Las Vegas y cómo se mueve la gente. Es una ciudad hecha en el medio del desierto. Una ciudad hecha en el medio del desierto y donde no se cumplen ninguna de las normas que se cumplen en el resto de Estados Unidos, ¿no es cierto? Se fumen en todos lados, andan tomando alcohol por la calle, digamos, ofreciéndote... Mucho amor también. Mucho. Mucho amor, dicen que es la ciudad del pecado. Hay amor. Bueno, no, sí. Hay por manzana dos o tres capillitas que trabajan las 24 horas cazando y descazando. Muchos creyentes. Muchos, muchos creyentes. Mucha folletería, por ejemplo, en la calle. Mucha folletería. En la calle. Mucha oferta. En la calle. El eslogan es que... En los supermercados del amor. Claro. Exactamente. El eslogan es que todo lo que pasa en Las Vegas, muere en Las Vegas. Así es. Ese es un eslogan. No, no, pero yo le puedo contar cosas que pasaron en Las Vegas que no mueran en Las Vegas. No, no, no. Digamos, pero es... Mire, uno se siente muy raro en un congreso. Es la primera vez que yo voy a un congreso de medicina en Las Vegas, porque uno no escucha esto. Un congreso en el Mandalay Bay, donde se hacen peleas internacionales, donde vos para ingresar a los salones de convención cruzas por el casino. Todo es casino en Las Vegas, ¿no es cierto? Pero es una cosa muy rara. Inclusive el congreso... Ahora nunca nos gasta un congreso. No, no, cuando nos invitan... ¿Y cuando llegas a los salones, llegan al congreso o llegan a algunos en el camino? No, no, no. Hay de todo y para todo, digamos. Y todo es... Yo le podría decir que es una cosa bastante diferente a lo que uno está acostumbrado. Está bien, este era un congreso del Congreso Mundial de Medicina Anti-Envejecimiento, Medicina Anti-EIVA. Y los que componen el congreso, realmente es un congreso multidisciplinario, porque hay médicos de todas las especialidades. Hay nutricionistas, fisioterapeutas, cosmiatras, digamos, una variedad tan grande de profesiones que se nuclean en lo que es esto de la medicina anti-envejecimiento. Y aparte se hacía también la muestra mundial de tecnología relacionada al anti-envejecimiento. Esto también era muy llamativo, porque grandes salones con máquinas que... De lo que a vos se te ocurra, aparte de todo lo convencional que ya conocemos en la medicina, cosas de un escáner donde pasás y te mide la energía. A mí me preguntaban, ¿esto sirve? ¿Tiene aplicación? A uno, esto que parece medio mágico, le cuesta creer que realmente tenga importancia en la medicina. Pero lo que yo realmente creo que no hay duda es que muchas de las cosas vienen por ese lado. A lo mejor estos aparatos todavía no den lo que uno quisiera que dé, pero yo creo que... Porque estás en un escáner, suponete, y te dicen, tenés posibilidades de tener diabetes, de tener patología de tal lado, midiendo energía. O sea, a uno todavía le cuesta esto de la cosa medio mágica si realmente tiene fundamento científico. Ellos dicen que sí. Bueno, lo importante es que en este último tiempo había conferencias muy interesantes sobre menopausia, sobre osteoporosis, sobre desarrollo anormal, etcétera, etcétera. Pero es importante que esto del anti-envejecimiento se está metiendo también en otros congresos, digamos. En los congresos de menopausia ya se habla de esto, hay capítulos de esto, o sea que es interesante. Y una cosa llamativa, esto de la medicina anti-aging es un invento de los Estados Unidos, un invento de los norteamericanos, ¿no? Y a uno le llama la atención, porque yo en ninguna parte del mundo he visto tanta obesidad como ves en Estados Unidos. Y vos vas a un congreso y ahí te hablan de medicina ortomolecular y que la dieta y qué sé yo, y tienen una población... En Estados Unidos... Obesidad, claro, muy grande. Sí, mire, tiene un 80% de gente con sobrepeso en diferentes niveles. Y de ese 80%... En 250 millones de personas. Exactamente. Y de ese 80% de gente que está con sobrepeso, de distintas formas, de distinta magnitud, hay entre un 5 y un 10% de obesidad mórbida. Ese obeso que ya tiene que andar en los cochecitos eléctricos, que no se puede mover, que los ve por todos lados de la ciudad, que inclusive cuando uno va al cine a ver alguna película norteamericana, dice, ¿dónde esconden los gordos? Porque los gordos están por todos lados y usted va a una película y no lo ve, digamos, lo que venden ellos es otra cosa. Y en este congreso se decía también que Estados Unidos es el país del mundo con mayor porcentaje de diabéticos en su población, con mayor porcentaje de insulino resistencia y de obesidad mórbida. Esto es llamativo, que se hacen por un lado congresos donde tienen muchísimas, digamos, especialidades como la dermatología, la cirugía plástica, la cirugía reconstructiva, se le da mucha cabida y tienen una población para nada envidiable, que en pocos años van a tener serios problemas de gente que no puede viajar sentada en un solo asiento del avión, o de un hombre que tiene que contratar dos asientos, digamos, una cosa realmente llamativa. ¿No le dan importancia la alimentación? Comen todo el día chatarra. Sí, comen muy mal. Comen realmente mal. Uno cuando pasa por Miami, la población empieza a ser distinta porque hay mucha población latina, que no es así. Pero el norteamericano, el estadounidense, el típico, es una obesidad enorme, ¿no? Una cosa realmente increíble. Doctor, ahí del Congreso, ¿qué le llamó la atención como cosa nueva, como novedoso? Lo que te llama la atención es la, digamos, la multiparticipación de todas las especialidades, que una vez está muy enfocado a lo suyo, los ginecólogos, la ginecología, el urólogo a la parte renal, urológica, y estos te abren un poco más el panorama porque cuando uno habla de medicina anti-envejecimiento, es desde que nacés hasta que realmente sos viejo, ¿no es cierto? Las cosas que tenés que ir haciendo y con lo que se puede ir ayudando a la gente. No hay grandes novedades. Lo más llamativo sí es este tema de todo lo que es la tecnología para esto. Pero, digamos... Pero, digamos, la orientación de la medicina hacia esta especialidad va creciendo, digamos. Va creciendo. La orientación del anti-envejecimiento va, está pasando a ser una materia importante dentro de la medicina. Es así, pasa a ser una materia importante que, insisto, se inventa en Estados Unidos, el resto del mundo lo está adoptando, pero ellos que deberían preocuparse por otras cosas, están muy preocupados por la ruguita, por el plasma rico en plaquetas, porque están usando mucho plasma enriquecido en plaquetas en vez de botox. Porque el botox, esto lo tendría que hablar un cirujano plástico, pero bueno, es lo que uno ha visto ahí y lo que ha escuchado. El botox cambia la facción, el cambio lo otro... ¿Están preocupados por la estética? No, y están preocupados, digamos, en extender la cantidad de vida y no la calidad de vida. No, no la calidad de vida. Es que, inclusive yo no sé si esta población que tiene Estados Unidos tiene posibilidades de tener una sobrevida... Pero claro, con esa cantidad de obesidad y con esa alimentación, no creo que las cosas le anden muy bien. Así es, y otra cosa llamativa, usted va por la calle y andan como la bubucela, unas copas así de larga, con la cañita, con la pajita, chupando todo el día. Pero eso es la vega. Todo el día, en las vegas, en la calle, se fuman los hoteles, se fuman los casinos, digamos, se hace un congreso... Otro mundo. Se hace un congreso para tener una sobrevida más saludable y se lo hace en la ciudad menos saludable del mundo, creo, ¿no? Porque todos los excesos... En otros lados de Estados Unidos está absolutamente prohibido, se van al otro extremo, ¿no? Exactamente, en otros lados, en cualquier otro lugar, en cualquier otra ciudad de Estados Unidos que estés, no se puede consumir alcohol en la calle. Ni fumar, ni fumar. Ni fumar. Y acá, bueno, es como decía Raquita, hay oferta de lo que se te ocurra. ¿Cuánto duró el congreso, doctor? El congreso son tres días. ¿Es cuánto? Sí, 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 es bastante... ¿Y vamos a vivir un poco más, doctor? ¿Qué dicen los médicos? ¿La expectativa de vida? Ellos inclusive hablan que en los países del primer mundo, hoy, hoy la expectativa, la esperanza de vida al nacer es de 120 años. Es decir, el chico que nace hoy tiene una esperanza de vida de 120 años. Y para nosotros los ya nacidos... Y los que ya hemos nacido... Y yo creo que nosotros... Los que estamos en el medio... Los que estamos en el medio, yo creo que se vienen cosas... El director de la caja de jubilaciones de corona... Sí, sí, sí. Salió corriendo el campo travesti, 120 años. Claro. No, yo creo que también nosotros tenemos un poco más de posibilidades que relaciones anteriores. Yo creo que con... Pero fundamentalmente con vida sana. Claro. Fundamentalmente... Con 80 bien, ya estamos. Sí, ya estamos. Ahí podemos arreglar. Por supuesto. 80 bien, arreglamos. Lo que uno debe insistir son los hábitos saludables, dejarle los hábitos peligrosos en todo aspecto. Y en esto se insiste. Digamos, es como un volver a lo que es la medicina preventiva. Claro. ¿Qué están intentando hacer? Después de haber hecho todo para tratar de hacerle más feliz la vida a la gente, que no fue así, ahora están tratando de volver al principio. Coma sano, haga actividad física, trate de no estresarse tanto, trate de dormir bien, pare... ellos no lo hacen, ¿no es cierto? Pare después del mediodía unas horitas para recomponerse. Y la banderada de la siesta. Claro. Es bueno. Claro, Santiago del Estero es un oasis. Sí, digamos. Ahí van a vivir 200 años. Hay que ir ahí a descansar. Cuando pasan cosas feas en Santiago, pasan a altas horas en la siesta. Es claro, es claro. Es cuando todo el mundo está durmiendo. Así es. Bueno, doctor, nos alegramos que esté de vuelta. Bueno, yo también. Que le haya pasado lindo. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. No dijo cómo le fue en el... No, fíjese. ¿Tiró una fichita? ¿Tiró una ruletita? Se lo juro que no tiró una fichita. Por ahí me llamó la atención, pero me resultaba complicado. Yo he ido a algún casino en la Argentina y es fácil jugar a la ruleta o algo. Ahí todo está con máquina, o sea que tenés que meter la plata en una máquina para que te dé una ficha con esa ficha y ir a cambiarla después de hacer... Es demasiado. El trámite es complicado. Entonces, para ver con lo que vi ya me ha alcanzado. Claro, bien.